Hola, soy Fernando Aguilera y soy ilustrador y generalista 3D. Algunas de las compañías para las que he trabajado son Rockstar en el departamento de publicidad, Zebra como generalista 3D, lienzo modelando para videojuegos, huevo cartoon en el departamento de look development y he colaborado con marcas como Substance Painter. Algo por lo que yo amo ilustrar en 3D es porque es una técnica que nunca terminas de dominar. Siempre estoy conociendo herramientas nuevas, siempre estoy viendo procesos nuevos. Mi proceso de trabajo es diferente para cada ilustración. Eso es porque doy más énfasis a mi idea en vez de estar tratando de pulir siempre la misma técnica. A diferencia de lo que se maneja mucho en la industria del 3D, a mí me encanta usar colores y figuras exageradas. En este curso de Domestika conocerá mi proceso de conceptualización y el resultado de personajes. Enseñaré varios trucos que me han funcionado para reducir mi tiempo de render y también de modelado, utilizando las nuevas herramientas que vienen en Maya 2017. Como proyecto final, modelaremos un personaje de principio a fin en Maya, desde la estructura básica hasta su postproducción en Photoshop. Comenzaremos conociendo el proyecto que vamos a realizar a lo largo del curso, mi proceso de trabajo y la interfaz básica de Maya. Más adelante veremos teoría de topología y empezaremos a modelar las partes importantes de nuestro proyecto. Posteriormente, empezaré a trabajar con MASH para crear patrones por medio de distancias. Utilizaremos esta herramienta para crear patrones complejos. Aprenderemos a construir un rig a nuestras plumas en nuestro personaje para poderlo posar fácilmente. Una vez hecho esto, veremos conceptos de iluminación, crearemos las luces en nuestra escena y aplicaremos distintos materiales a nuestro personaje. Haremos render en Maya. Para finalizar, mostraré los distintos pases que utilizo para postproducción y cómo los utilizo en Photoshop para realizar los últimos ajustes. Los conocimientos necesarios para tomar este curso son nociones básicas de modelado en 3D. Los programas que vamos a necesitar son Maya 2017 como mínimo y cualquier versión de Photoshop. Este curso va dirigido a ilustradores, animadores o cualquier artista que quiera pulir su técnica de modelado. Los invito a estudiar modelado conmigo para que lleven sus personajes a una nueva dimensión.